Bienvenido a la era menos rap, 2005 en tu área, hijos de puta Estos gas en tu city, en tu orilla Bello público, bello público, gana terreno Y quisiera estar en otra montaña rusa Musa, no te vayas, vuelve que hemos de hablar Dime por qué das lugar a bastardos de ojos ingratos Mantequilla, mtsis, es desliz, el matiz Que os sacará de aquí skills, personalidad es valor Si rap es batalla, allá van 15 clones mate ¿Gusta el morbo, eh? Pues no lo necesito Juego con virus, vivo y brillo, me lo bueno Viene a tocar el piano y te susurra paz Hágame caso y aprenda primero Uno en un millón, ese soy yo Instrucciones básicas, prácticas y de degrada Salvarás algo de ropa, pero solo pa' poder nadar Sabes que no vale la pena porque volverás a andar Entre los demás y te avergonzarás con antifaz Descubrirás tu metida de gamba Volver al lugar, esperar pacientemente la señal No es fácil, es digno, pero Cuando viene a luz blanca Ríos de tinta, pues frases que enganchan Salto al infinito, veo todo con claridad Imágenes se convierten en palabras con habilidad pasmosa Pasajes que me dicta la diosa Estrofa tras estrofa Destroza la lógica, ni se digna a dejarme respirar Ajá, gas Si lo que respiras es gas Más te vale no respirar Si lo que respiras es gas No, no, no sirve dejarlo estar Si lo que respiras es gas Más te vale no respirar Si lo que respiras es gas No, no, no sirve dejarlo estar Ella no paga, es una jefarisca Solo cuando a ella le sale del coño se brilla Es como Charlie, el de Los Ángeles Da órdenes y permanece expectante en la sombra Y tan solo un equipo Inspiración, fútbol club No intentes ni tan siquiera empatar No me mires así Es una forma más de intentar entenderlo De preguntar por qué escribo De por qué siento esto Es un por qué continuo Porque esto me flipa Porque aquello me hace vomitar Porque esto es el eje de mi vida ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo hace? Que ni me entero y me mima Y otros no lo ven Decía yo un par de minutos antes Es que da coraje No se lo merecen Se baraja Coger una curra Baja Pa' no ir a trabajar Planteo una semana Al menos Eso me dice al oído King Gégora Vamos a más Turbarnos sin ansias Y así Puta ceguera No, no ver las mierdas Renglones torcidos Son pa' cuando llueve Y no se vea recha Baja la persiana Páginas perjudicadas Tiempo impreso Tú y yo hazla sonar Es más que una foto Tu feto mental Tu hijo son al hijo Y entre hijos Enfermizos Caminos Exige tu sitio Con o sin éxito Paremos pa' pensar Un momento los prefijos El agradable al oído Un sí Tiene permiso Sí, sí, sí Se dijo que Gas Si lo que respiras es gas Más te vale no respirar Si lo que respiras es gas No, no sirve dejarlo estar Si lo que respiras es gas Más te vale no respirar Si lo que respiras es gas No, no, no sirve dejarlo estar Cuesta arriba es mi cruzada Y eso que busque el porqué Soy rehén y amante del arte Visión plástica Mi batalla Y eso que busque el porqué Amén de hacer las cosas bien Mi semen revela Que cada cual es único Hazlo saber Buscar el porqué Esto que busque el porqué ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!